Fue mi rectora, Ivana Barrios, la rectora del instituto, la que me incentivó, la que me habló del concurso, la que me dijo que tenía que participar. Ella fue un punto clave en esto porque fue mi apoyo, ella siempre me inspiró y en realidad todos en el colegio me inspiran a mí. Nosotros somos una comunidad muy unida, yo aprecio muchísimo a mis profesores y a mis compañeros y juntos formamos una familia, siento que ese colegio es mi lugar. Entonces ganaste y te sentís muy contenta por vos misma, por tus logros, también me contabas que tus papás estaban contentos y obviamente desde el colegio. Sí, yo me siento muy orgullosa porque es un trabajo poder mantener tus notas y tenés que poner de tu parte, tenés que ser responsable. Yo en realidad no estudio como para tener notas altas, yo doy lo que yo soy, si llego al 10 o llego a notas altas, perfecto, pero no es que me obsesione. Y hoy tenés tu recompensa. Sí, y me siento muy contenta porque en realidad nunca pensé que pasaría esto, nunca en mi vida me imaginé. ¿Tenés pensado en qué vas a invertir este dinero? Sí, yo no quiero derrochar este dinero o invertirlo en algo que no me sirva, entonces yo quiero usarlo para pagarme mi cursillo de ingreso a una facultad. ¿Qué tenés pensado estudiar? Yo tengo pensado estudiar medicina, pero el cursillo es eliminatorio y tendría que esforzarme mucho para conseguir esa meta. ¿Estás en quinto año? Sí, yo estoy cursando el quinto año. ¿Te falta un año más o ya terminás? No, me falta todo este año y ahí termino.